¡Va! ¡Va, va! ¡Ale, yo le al barrio! Hola, ya sepa. ¿Qué hay por aquí para mañana? Porque el señor cura, que me escribe las cartas con mi hijo todo el jueves, se ha puesto malito con dolores brumáticos, en los dos dedos de la pluma, que también es casualidad. Y yo pensaba llegarme a la casa del maestro de escuela para suplir su falta, pero mi cuñado, que hoy no estaba borracho, que también es casualidad, me aconsejó que viniera usted, que tiene una letra española muy bonita y muy clara, que para escribirle a un progresito sordado que está en el moro, dice mi cuñado que ninguna letra es mejor que la letra española, que también es casualidad que usted tenga una letra española. Yo la tengo cosmojolita, según el gusto del que me paga. Venga, ¿ya ves, Diego? Sí, señor, lo traigo. ¿Y el sobre? Sí, el sobre y el sello lo traigo, por menos la pluma lo traigo. Pluma yo tengo aquí. Pero no son de gallina, como las que usa el señor cura. No, pues te da, porque no tengo gallina. Venga, vamos, vamos a la carta. Tú dirás, empieza usted aquí arriba, arriba, que el señor cura siempre me deja mis dos deditos en blanco y a mí eso es cosa que me soca mucho. Venga, vítame lo que quiera, María Oceza. Juan, de lo que me dice que ya estás bueno, tú no sabes la alegría que nos ha entrado, a tu padre y a mí. A tu tío, tú ya lo conoces, al flaco. Demasiada alegría. Parece que el medulsobrino se le hubiese puesto bueno a los cinco que tiene. No se ría, panillo, póngase usted así, que a él le hace mucha gracia. Juan, de lo que me dice que ya recibiste la camiseta, me hubiese gustado mandarte dos, Juan y conmigo. Pero el año está mal, el trabajo falta. No te digo más, Juan de mi alma, tú ya lo sabes. Juan, de esto que te cuento, Juan de mi alma, es pa' de talento. Juan, de mi alma. Juan, de mi alma. Estoy fijaando. Hay un pensado que van cuatro, Juan, en un momento. Usted escriba y no se metan flores, que pa' una madre que tiene un hijo en el moro y un hijo que se llama Juan, todos los Juanes son pocos. Bien, sigue, sigue, Juan. Esto que te cuento es pa' que caer. La otra noche, en el Teatro del Pueblo, está en una función pa' reunir dinero pa' los progresitos verdades que están ahí, tan lejos de sus casas. Pa' reunir un poquito de dinero. Dice, Juan, Juan, Juan de mi alma. La otra manera, el hijo de la humildad española, que es poeta, leyó un beso y dijo una cosa que a mí se me ha quedado grabada. Dijo que la bandera de España tiene dos colores, el color del oro y el color de la sangre. Y que si ustedes derraman en la guerra su sangre, que es un color de la bandera, lo menos que deben de hacer. Acá es derramar todito el lobo, pa' mandárselo el lobo, pero esto es lo que te cuento. Juan, lo que la plantellera dice. Dice que el dentro va a salir en el diario de Sevilla. Yo te lo mandaré, si sale. Juan de mi alma. Qué pesado, Juan. Esta profesión se ha gustado a todo el mundo, menos al botecario, que tú ya sabes de qué pie cojea y la mala lengua que tiene. Y los moros, y la viñolvien que ha dirigido la guerra, y los moros que ha matado desde la rebotica. Muy bien. ¿Eh? ¿Le parece a usted bien? Muy bien. Digo que estoy viendo. Juan, a cuenta de esto. La otra noche, en la rebotica, había gritos, insultos, gritos y estapales. ¿Por qué dice el boticario? Porque lo ha leído, no sé dónde, que en Rusia se está mejor que en España. Y dice el juez, que es cosa de mandar a Rusia. Arnés que viene, pero mandando sin casa. Muy bien. Muy bien. Le parece a usted que es. Pero, no escribe que se va por un peligroso. Sí, sí, se escribió. Juan, hijo mío, esto que te cuento, es para que lees. La otra noche, le dieron a, una paliza al boticario, en la Plaza Nueva. porque se atrevió, a ver, que renegaba de España y de los españoles. Ni que hubiera, ni que hubiera, y que ojalá no hubiera nacido en España. O no, por lo contento que estaríamos todos. Bien, hubiera nacido en otra parte. Muy bien, esto se lo pongo yo, y por mi cuenta ni riego. Muy bien. Muy bien. Ahora soy yo la que le dice a usted, muy bien. Bueno, y con él, el papel se acaba. Muchos recuerdos de todos los de casa. Y de Manuel Martínez, que me dio a hacer muchos recuerdos para ti. Y de Carmencita la habitana. Y de René, y de René, y de José Lillo el de la Confituría, y de José Lillo el panadero, y de su padre, y de su madre, y de su hija, y de la cocina del frente, se ha estado la pobre muy malita. ¡Ay, cuán de mi alma! ¡Pobrecito es! ¡Dios mío es de mi alma! Y yo, tu madre, que estoy, sueño todas las noches contigo, y que estoy deseando de verte. ¡Ay, cuán de mi alma! ¡Pobrecito es! ¡De noche más triste, va a pasar tan lejos de sus cartas! ¡Pobrecito es! ¿Usted sabe la dirección? ¡Sí, la sé! ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga! ¿Claro la carta? ¡Cómo lo ve! ¿Le vas a una hora? ¿Claro la carta? ¡No! ¡No, todavía no! ¿No quedan sus besos? ¡No te lo dan! ¡No! Porque de aquí, a Correo, tardo yo media hora en llegar a mi casa. Y así yo le doy los besos a mi Juan, cuando llegue allí, y le hago yo la ilusión, de que mi Juan lo recibe media hora antes. ¡Tonto! ¡Tonto José! ¡Tonto el suyo! ¡Adiós! ¡Anda con Dios! ¡Porque José es fácil! ¡Con Dios! ¡Cartas que van y que vienen! ¡Pedazo del almazón! ¡De las madres que allí tienen! ¡Pedazo del corazón! ¡Aplausos! ¡Aplausos!